Nunca me ha gustado el deseo. Queda poco tiempo, bitch. Más sets de camino. A por ellos ves a mí. Viene una hora. Vamos a hacerlo. He encontrado un Kevlar. ¿Cómo os va de munición? No necesito nada, gracias. ¿He captado tu atención? ¡Mierda, vamos! No está mal para empezar. Digamos que es un calentamiento. No te preocupes. ¡Mierda! ¡Me estoy recargando! ¡Mierda, colega! ¡Mierda! 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 ¿Quién manda? Gracias a mí. ¿Piezo todavía se apaña? Justo en el dinero. ¿Te animas a algo de calidad espontánea? ¿Vamos bien la munición? ¡Ahora hace muñeca! Me alegra de una pieza. A la cápsula por equipamiento. Me encanta que todos salgan vivos. Los malditos siguen viviendo. No cometáis ningún error. Listo, chicos. Los malditos siguen viviendo. Los malditos siguen viviendo. Los malditos siguen viviendo.